Para los dos equipos La línea, la línea, la línea Brandon, la línea La línea es la línea, las maneras La línea, la línea, la línea pero ahora estamos en el aire, jugamos un montón de falencias y tenemos porque si yo estuviera solo con la once, muchos lunes y muchos juegues me quedo ganando una para los tíos eso es por lo mismo como viene la 10? Vale José Bien Luka No la suelte Luka Bien Luka Dale Dale Vezca, dale Muy bien Santi, muy bien Muy bien Santi, muy bien Dale Luka, dale juego, rápido Para adelante, para adelante Bien, ahí va, dale Dale José que ahí arrancamos Dale que va bien No vamos a caer Cheto ¿Está bien Luka? Tiene la ropa de batería ¿Abriste? ¿Cuál es el tuyo? Santi ¿Cuál es el tuyo? Dale ¿Abriste? ¿Cuál es el tuyo Luka? ¿El último? ¿Abriste? Son peor que yo ocupaba el nombre, hijo de puta Jajaja Si te dio la buba en algún lugar y la mitad de la gente que se volvió Ya no soy mi padre No soy mi padre ¡Desporte! ¡Desporte! Yo soy igual Pero en algún momento me... No sé, Jorge, como te... No sé si le quini No me he hecho mucho el cabezón Cabezón gordo No me he hecho cabezón No me he hecho que pueda ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!